Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la lucha. La inteligencia es la capacidad de entender, comprender y resolver problemas, pero la sabiduría es la capacidad de aplicar correctamente los conocimientos con prudencia, paciencia y calma. Inicio este vídeo estableciendo la diferencia entre inteligencia y sabiduría, porque el ganador en una contienda geopolítica por la disputa por el poder mundial no necesariamente es aquel país que más resuene en el show mediático. Detrás, en la realidad, siguen sucediendo cosas muy interesantes. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados de la Unión Europea miran a Ucrania y arman toda clase de estrategias para tratar de ahogar a Rusia, China nunca detuvo el paso en su ofensiva económica mundial. Hace poco dijimos que la ofensiva china contra Estados Unidos por Taiwán no sería inmediata ni irracional, sino muy bien pensada y metódica. Sabia. Actualmente China ratificó el primer lugar en el comercio mundial. Pese a los planes de Estados Unidos y aliados, el país asiático es el mayor socio comercial del mundo entero, dejando cada vez más atrás a los señores del norte. En el siglo XIX, Gran Bretaña era conocida como el taller del mundo y gobernaba un imperio global basado en el comercio. Años después, Francia y Alemania también representaron importantes posiciones en el comercio mundial. Para el siglo XXI, China se convirtió en la fábrica del mundo. Con el tiempo, el dominio de China ha crecido dramáticamente. Por eso no es de extrañar que China y los Estados Unidos tengan una relación comercial en disputa, ya que ambas naciones luchan por el primer puesto. Si hablamos de hipótesis geopolíticas, claramente a Estados Unidos y la Unión Europea les conviene empujar a China a una guerra por Taiwán. Precisamente por eso ejecutan su típica política de provocación en la zona del mar chino. Porque si el país liderado por Xi Jinping entra en un conflicto bélico, el mayor puerto del mundo, el de Shanghái, detendría sus labores y las pérdidas económicas serían históricas. Es por eso que para tomar decisiones militares y políticas hay que ser sabios más que inteligentes, porque las guerras se ganan con estrategias más que con shows mediáticos. Según la Agencia Europea de Estadísticas, en 2020, China superó a Estados Unidos por primera vez como el principal socio comercial de la Unión Europea. Lo más interesante es que el volumen comercial aumenta cada año, dejando cada vez más atrás a los socios de Norteamérica. Y los productos más demandados tienen que ver con tecnología médica y electrónica. Y si hablamos de Latinoamérica despectivamente llamado el patio trasero de Estados Unidos, se vive la misma historia. Porque China no solo ha consolidado el primer lugar en volumen comercial en la región, sino que ha doblado la apuesta y ha incrementado poderosamente sus inversiones. El país liderado por Xi Jinping empezó su sólida apuesta por la región en el año 2000, debido a las oportunidades económicas que estos países presentaban por sus vastos recursos naturales, necesarios para mantener la maquinaria del país más poblado del mundo. China se ha hecho especialmente fuerte en Perú, Brasil, Chile y Venezuela, pero ha consolidado lazos con el resto de países del continente. Según los datos de las Naciones Unidas, las importaciones y exportaciones de la región con el gigante asiático casi duplican a las que mantienen con Estados Unidos. La importancia de esto es increíble, porque el mundo se mueve gracias a la economía. Esto define las relaciones político-estratégicas y la influencia en el mundo. China y Rusia han apostado a industrializar, asesorar e invertir en regiones del mundo marginadas por los centros de poder occidentales, como África y Suramérica. Esto ha impulsado lentamente la economía en esas regiones, así como el fortalecimiento de alianzas. La Casa Blanca está consciente de esta situación de debilidad y rechazan que Latinoamérica tenga vínculos comerciales con un gobierno al que no consideran completamente democrático. Más allá de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, luego de su visita a Taiwán, terminó declarando que China es una de las sociedades más libres del mundo. Me encantaría preguntarle a la alta funcionaria qué pasó que dio un giro de 180 grados sobre su opinión sobre China. El almirante Craig Fuller, ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que están perdiendo ventaja posicional en este hemisferio y que se necesita una acción inmediata para revertir esta tendencia, pero creo que es demasiado tarde. Lo cierto es que la industria armamentista estadounidense se ve fortalecida por la venta de gran cantidad de armas para el conflicto en Ucrania y otros conflictos mundiales. Además, pese a que el consumo voraz de energía en Estados Unidos es alarmante, tienen recursos naturales, a diferencia de Europa, pero esto no impide que pierda su posición como potencia planetaria. Ante semejante realidad, el presidente estadounidense Joe Biden lidera una estrategia para restablecer los lazos comerciales iniciada en la Cumbre de las Américas. La idea era crear un plan llamado la Asociación de las Américas, a través del cual movilizar inversiones hacia esta región y reforzar una cadena de suministros o materias primas. Es decir, seguir siendo el proveedor de mercancías y mantener al continente desindustrializado y dependiente, solo como depósito de materias primas. Pero la ventaja competitiva con China es difícil de superar y su política económica ha demostrado ser eficiente, porque en 2020 fue la única economía mundial importante que experimentó un crecimiento. En China, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1978, según el Banco Mundial, y más de la mitad de la población se considera de clase media. Sin embargo, alrededor de 600 millones de personas todavía deben superar la pobreza y según el gobierno chino, las políticas nacionales apuntan a seguir disminuyendo año a año esta cifra. ¿Vos qué pensás? ¿Estados Unidos tendrá una carta bajo la manga para detener el avance del dragón asiático o ya es imposible? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, active la campana de notificaciones, en la opción todas le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.